Nacer es un cortometraje de animación que está ubicado en Consogra, en Toledo, que es el pueblo donde nació Roberto Valle, y es una historia en la que él quiere contar la generación de conciencia de un niño, de un ser humano, a través del nacimiento de su hermanito. El mensaje de Nacer es que lo importante es el contenido y no el contenedor, de ahí que tanto la historia como el estilo estén pulidos y estén reducidos a lo mínimo, para no distraer y dar precisamente valor a eso, a lo que hay dentro, a lo que realmente lo tiene. La coproducción de Nacer surge en CityWire, que es un mercado de animación que se realiza en Segovia, es uno de los mercados más importantes a nivel estatal, y ahí conocí a Roberto y a Carlos, a su hermano, y tuvimos una primera conversación en un networking, me presentaron el proyecto, y la verdad es que, aunque distaba mucho lo que habíamos hecho hasta el día de hoy, ellos me transmitieron una verdad y unas ganas y una pasión que no tengo ocasión de decir que no, sobre todo porque era una historia que rompía mucho lo que habíamos hecho hasta ahora, pero nos ha permitido explorar otro tipo de públicos, otro tipo de canales, que sin un producto como este no podríamos haber descubierto. Esta es nuestra séptima nominación a los premios Goya, y nunca te acostumbras a ese nerviosismo de esa nominación, sí que es cierto que estés con un equipo completamente diferente, con el que habíamos realizado las anteriores nominaciones, y sí que esa novedad y esa pasión del resto del equipo que es su primera nominación, en cierto modo se contagia, se transmite, y muy ilusionados por ver qué pasa, creo que el trabajo ya está hecho, la campaña también de los Goya ya está hecha, y ahora pues esperar que haya calado, que haya gustado a los académicos y las académicas, y que podamos contar con su apoyo para obtener ese premio, y si no, pues bueno, pues seguir el recorrido del corto, y seguir trabajando en la animación, que es lo que nos apasiona. El recorrido que ha tenido Nacer es para estar contentos, porque en muy poco tiempo ha conseguido un montón de selecciones, ha estado en muchos sitios, tanto aquí en España como fuera, y nos sentimos muy orgullosos, ¿no? Porque la acogida por parte de la gente, sobre todo ya a un nivel más humano, ¿no? Y no tanto de cifras, ha sido maravillosa. La nominación al Goya ha generado cierto interés por festivales, por tenerlo en su selección, así que, bueno, pues que tenga todo el recorrido que pueda, y luego también a partir de febrero de este año, de 2022, pues estará en Movistar Plus, en Video On Demand, para la gente que lo quiera disfrutar. Y actualmente estamos produciendo dos largometrajes, uno se llama Unicorn Wars, que está ya casi para finalizarse, terminamos en marzo-abril. Un largometraje dirigido por Alberto Vázquez, con el que realizamos su primer Largos Iconautas. Y estamos también coproduciendo El Señor de la Sultana, que es un largometraje de Isabel Vergara, muy, muy, muy especial, basado en el universo de Isabel, y una adaptación de un libro. Son dos proyectos que hemos trabajado en paralelo. El Señor de la Sultana todavía tiene mucha labor de producción y postproducción. Y, bueno, pues esperando a ver qué cogida tienen, deseando finalizar Unicorn Wars y que el público lo vea, porque, bueno, se ha generado mucha expectación y tiene muchas ganas de que vea la luz.